Y quiero hablar en esta oportunidad de mi país, Bolivia, que estará presente con cuatro atletas, cuatro deportistas. Así que me voy con el contacto hasta Alicante. Muy buenas tardes, Mariano Verdugo, cuéntamelo. Claudia, buenas tardes, saludos cordiales. Pues estamos aquí muy contentos con la delegación boliviana, conformada por cuatro atletas bolivianos y un director técnico. Hemos estado en el hotel, hemos compartido una comida y luego ahora quieren tirar un poco las piernas para poder ver esta población de la Lucía, donde será el campeonato. Entonces, Claudia, todo está ya encaminado para que las atletas puedan estar participando aquí en este campeonato. Hablamos de las cuatro atletas, Jocelyn Camargo, Carla Lorena, también está. A ver, si me ayudas, Valeria Quispe y Vidal Vasco, son cuatro atletas. Y del 20 al 22 de mayo, es decir, este viernes hasta el domingo arranca este campeonato iberoamericano de atletismo 2022. Mariano, si podemos conocer a los atletas con tu corresponsalía y nos puedes contar un poquito cómo están los preparativos, cómo ha sido su traslado, su viaje desde Bolivia hasta España. Bueno, pues mira, estoy aquí con Carla Lorena, que ella tiene buenas marcas en Salto Alto, pues te doy la oportunidad para que también puedas saludar y expresar su cariño a tu amable audiencia. Carla Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una colega en Lanzarote a través de la FM está con usted. Buenas tardes a ustedes, las gracias por darnos la cobertura. Y bueno, no, fue un viaje cansador, pero ya estamos aquí, hemos podido descansar un poco, ya hemos almorzado y ya ahorita estamos de ida hacia el mar a conocer un poco y ya después vamos a estar en la pista de atletismo para tener nuestro primer entrenamiento aquí en Alicante, España. Qué bueno, Carla, gracias para la Más Latina 107.4 en Canarias. Queremos conocer cómo ha sido tu traslado, cómo ha sido la peripecia, sabemos los preparativos, ¿no? El apoyo sobre todo fundamental de quienes has recibido para que puedas estar presente en este campeonato reconocido a nivel internacional, el Campeonato Iberoamericano de Atletismo. Sí, nada, agradecida con toda la gente que me ha apoyado, que se ha comunicado conmigo. Y bueno, gracias a ellos estoy aquí, así que estoy muy contenta, muy feliz. Ya próximamente estaremos compitiendo el día domingo a las seis de la tarde en la prueba de salto alto. Y bueno, no esté ansiosa y esperando el día. Te deseamos todo lo mejor, Carla. Así que en rojo, amarillo y verde llevas en alto esa bandera y estamos muy orgullosos, ¿eh? Enhorabuena. Claudia, Valeria Guispe, ella es también una de las mejores marcas bolivianas en salto triple. Te la pongo en contacto. Claro que sí. Vale, buenas tardes. Muchas gracias por la cobertura. Gracias a ti por estar en los micrófonos de la más latina desde las Islas Canarias. Queremos conocer los preparativos. ¿Cómo estás ya? ¿Hay nervios para este próximo encuentro de la competición, el campeonato? ¿Tiberamericano de atletismo? Pues sí, me siento ansiosa y feliz de poder volver a representar al país. Y compito el día domingo en la noche, a las siete de la noche. Sí. A tratar de buscar mejorar las marcas, ya que hay muchos campeonatos internacionales este año. Efectivamente. Previo al día domingo, me imagino, en estos días, hoy o mañana, irás a conocer el campo donde se va a llevar el campeonato, ¿no? Un poquito a familiarizarse. Sí, hoy en la tarde, bueno, más a las seis de la tarde vamos a la pista. Vamos a tener un entrenamiento corto, ya que hoy llegamos de viaje y estamos un poco cansados. Pero vamos a seguir entrenando para ver tablas, hacer un poquito de pesas, hasta el día de la prueba, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Claro que sí, Valeria Kiss, enhorabuena. Todo lo mejor, auguramos que hagas una buena representación a nuestro rojo, amarillo y verde. Gracias, Valeria. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues, Claudia, te pongo también con Jocelyn Camargo, la atleta que hace 21 kilómetros, o sea, la media maratón, que también te la pongo para ti. Te saluda inmediatamente ya Jocelyn, Jocelyn. Aquí está Jocelyn contigo, Claudia. Gracias, Mariano, Jocelyn Camargo. Qué lindo que ya estés aquí en Tierra Española y sobre todo, pues, alistando motores, me imagino, para este campeonato iberoamericano de atletismo. ¿Cómo van los preparativos, Jocelyn? Vamos muy bien, ya llegamos el día de ayer, fui bien recibida por los residentes que están acá, en España, en Madrid, también en Alicante. Muy agradecida con ellos, ¿no?, que han tenido la amabilidad de recibirnos, de hacernos sentir como si estuviéramos en casa. Y bueno, aquí ya estamos con preparación para el día de competición, a prepararnos psicológicamente y, bueno, a climatarnos. Así es, el día domingo también te presentas, ¿en qué horario? El domingo yo voy a competir la media maratón a las nueve de la mañana. Tempranito, tempranito. Bueno, deseamos y auguramos todo lo mejor y a descansar mucho también. Yo sé que tienen una agenda apretada en estos días, pero bueno, el deporte es lo importante. Y bueno, pues ahí, orgulloso y orgullosa como boliviana que estén representando en este gran campeonato reconocido a nivel internacional. Jocelyn Camargo, enhorabuena, todo lo mejor, ¿ok? Muchas gracias. Claudia. Sí. Mariano. Que te queda Brian. Brian, el director técnico que está aquí con las chicas. Sí. A ver, te dejo con él. Gracias, Mariano. Brian. Hola, hola. ¿Cómo estás? El director técnico. ¿Cómo estás, Brian? Para la más latina aquí en Canarias. Gracias por traerte a esa comitiva deportiva representando en rojo, amarillo y verde. Ahí en Alicante, en ese gran campeonato, el campeonato iberoamericano de atletismo dos mil veintidós. ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo es el preparativo? Algo que me preocupa mucho es, Brian, muchas veces hay oportunidades así de viajar y que tenemos grandes atletas representantes, pero no hay los recursos o no hay la posibilidad o no hay el apoyo gubernamental. ¿Cómo se ha ejecutado en esta ocasión el traslado de nuestras atletas? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, ha sido toda una travesía el tema del traslado de nuestros deportistas, algunos que sí obtuvieron el apoyo por el tema de las marcas, el tema del ranking, otros de nuestros deportistas que tuvieron que salir incluso a la prensa para que les apoyen, les ayuden para que vengan, son nuestros mejores exponentes. Y bueno, así se lograron algunos apoyos externos, fuera de lo gubernamental, algunos parte de la gobernación, apoyo de gente incluso de aquí de España, en sí, bastantes tipos de apoyos se tuvo los atletas que lograron venir a este tipo de eventos donde a última hora, a última hora sale todo muy caro y por eso es que nuestra elevación está muy muy reducida. Podrían haber venido más, ¿cierto? Tantos deportistas que tenemos. Seguramente sí, podrían haber venido más, pero el tema es el tema económico, por lo cual estamos atravesando y por esa razón no se, no pudieron venir más deportistas, más de nuestros exponentes. Pero es todo un orgullo tenerlos porque en esta edición número diecinueve, este Brian, bueno, se van a participar más de quinientos deportistas, setenta de aquí, de españoles y muchísimos más procedentes de veinticuatro países y ahí está Bolivia, Bolivia con cuatro atletas que todos, todas ellas van a estar presente en la competición del día domingo, porque hay que decir que es del veinte del viernes al domingo. Así que, todo ya preparado como director técnico, ¿cómo van todos los preparativos? Bueno, recién arribamos el día de hoy, nos estamos primero adaptando a lo que es el clima, porque donde venimos estábamos en clima de invierno, muy frío, aquí estamos en clima cálido y también nos estamos adaptando al tema del horario, ¿no? Para nosotros, allá recién están empezando el trabajo y aquí nosotros ya eso fue hace, hacía más hace mucho tiempo, entonces. Claro. Hoy en la tarde ya empezamos ya el reconocimiento artista, la parte técnica y bueno, rumbo a la preparación de las actividades para la competencia. Bueno, pues deseamos todo lo mejor, Brian, gracias por acompañar a todas las chicas, toda una representación y enhorabuena, te deseamos todo lo mejor, siempre haremos fuercita para que salgan siempre en las primeras posiciones. Gracias, Brian. Muchas gracias, hasta luego. Claudia, muy bien, evidente. No hemos podido tener la participación de Vidal porque él está ahora, sí, sí, un poco cansadito y bueno, de todas maneras ha sido importante de que los chicos ya hayan llegado con anticipación y otra cosa que es importante, ¿no? El apoyo de los bolivianos que se han reunido tanto en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Murcia, que ha sido fundamental. Qué lindo, qué lindo. Porque ellos tenían los pasajes, ellos tienen los pasajes desde Bolivia hasta España, pero no tienen los pasajes para llegar directamente hasta este centro de la competencia. Claro. De la competencia, ¿sabes? Y entonces, pues, eso ha sido importante, el apoyo. Hay grupos que se han organizado para entregarles un regalito, es decir, material deportivo para sus tenis, para todo, y eso es importante, Claudia. Qué lindo. Porque ellos, efectivamente, hay que ponderar ese cariño, ese afecto, bueno, pues, por nuestros representantes atletas allá en ese campeonato, reconoció a nivel internacional, esa cercanía y sobre todo, algo importante, Mariano, bien lo decías y lo decía el director técnico que han tenido antes de llegar, antes de afrontar este trayecto tan largo de Bolivia a España para este gran campeonato, era, incluso se han expuesto a la prensa boliviana para pedir colaboración, solidaridad, porque tampoco era un apoyo grandioso que dio el gobierno nacional. Evidentemente, Claudia, evidentemente. Hemos visto que ellos, una de las andletas, ha tenido que rematar una indumentaria deportiva para poder alcanzar y comprar su billete también, ¿no? Y así juntar un dinerito para tener, pues, para movilizarse, porque ahora mismo, por ejemplo, ellos tienen que movilizarse para reconocer, tienen que ir en taxi porque no se conoce aquí las líneas, entonces hay que ir en taxi, hay que movilizarse. Claro, Mariano. Todos son gastos. Podemos ubicarnos, digamos, llega uno al aeropuerto de Alicante, ¿dónde se tiene que desplazar para llegar al encuentro deportivo? Es en Torrevieja, si no me equivoco. Sí, hay que venir desde Alicante, de la ciudad de Alicante, hasta La Nucía. La Nucía que está desde Alicante, digamos, viniendo en coche aproximadamente unos 45 minutos. Wow. Unos 45 minutos desde Alicante, capital, hasta La Nucía. Sí. Ok. Esa es la distancia. Y de ahí ya se desplaza a las pistas. Al centro deportivo, sí. Bueno, pues, Mariano, muchísimas gracias. Algo más para aportar y gracias por estar ahí de la mano con nuestra delegación de atletas. Qué orgullo, qué orgullo. Un gusto siempre, Claudia, trabajar contigo también. Muy bien, y bueno, ya estamos en cualquier momento volviendo con otros temas y yo voy a tratar de estar el día de mañana, que es la inauguración, a partir de las ocho de la noche es la inauguración. Qué bueno. Entonces vamos a tratar de estar aquí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Mariano Verdugo, periodista desde Alicante. Gracias, Mariano. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues, qué bonito, ¿eh? Ay, no me lo esperaba, pero es grandioso abrir micrófonos para los grandes del atletismo. A ver, me hubiese gustado que se reporten también corresponsales para la delegación de Ecuador, de Colombia, porque van a estar muchos países latinoamericanos y lógicamente aquí hay buenísimos también atletas españoles. Así que una competición es fabuloso. Este campeonato iberoamericano de atletismo dos mil veintidós y qué rico poder estar allá en Alicante. Así que estaremos siguiendo de cerca este viernes al día domingo, sobre todo el domingo que se presenta Bolivia, la delegación de Bolivia. Nada. Bueno, nos tenemos que ir. De verdad, muchísimas gracias por estar siempre en plena sintonía de la más latina. Les traemos sorpresas, novedades, pedacitos de información y mucho más. Hoy nos hemos extendido, pero ha sido meritorio, ¿eh? Así que nada, les dice Claudia Claros que tengan un excelente día miércoles, un besote grande, disfruten.